Ante el desplome en los ingresos petroleros de apenas 1.490 millones de dólares en 2014, México debe fortalecer su actividad turística, pues tan solo en turismo extranjero alcanzó el año pasado 6.601 millones de dólares, señaló el presidente de la Coparmex Hidalgo, Sergio Baño Rubio. Hizo un llamado a emprender acciones que den sustento y fuerza a la participación de mercado y mejoren la competitividad del sector, para que México se consolide entre los líderes mundiales del sector turístico. Además consideró que el 2015 será un año de gran crecimiento para el turismo en México, en el cual podría registrarse una cifra récord de visitantes internacionales. Lo anterior dijo, derivado de dos factores básicos, la elevada cotización del dólar frente al peso, que hace muy atractivos los precios en pesos para el mercado internacional, principalmente el estadounidense, y el incremento cercano al 13% esperado en el mercado de turistas europeos que visitan la ruta maya. Finalmente dijo que se requieren acciones que fortalezcan el mercado turístico interno, y para ello se enfrenta el reto de relanzar sus productos turísticos en formato regional, superando el enfoque en el que cada entidad se rige bajo su propia capacidad económica y recursos. Con información de Dolores Michel e imágenes de Omar Vargas, Síntesis Hidalgo.